Sí, buenas tardes, podemos ver que la camioneta volvó, está, que acaba de llegar, le dio 500 pesos al joven, este de sombrerito, y le dio chance para pasar, estamos en el turno 10 antes que él, y ya lo pasaron, estamos en sábado 14 de julio y mañana se va a ser el último día, pero hay que mocharse con 500 pesos para que los dejen pasar, con este chaparrín que está ahí, a ver si lo podemos pasar, está Volvo, a ver si se ven las placas, ahí están las placas, acaba de llegar, le dio 500 pesos al muchacho, y puedes pasar con 500 pesos, sin estar esperando, ahí está la gente, aquí está el revivicentro, y ahí está el chaparrín del sombrero, ya se escondió, le pasamos esta nota, Giovanni Barrios, para que vean que sí se puede con Graco Ramírez todavía, quiere irse con las manos vacías, con las manos llenas de dinero, acá está, apenas pasaron, mira, ahí está el chaparrín, de a 500 si quieren, si quieren pasar rápido, sin que se formen, ahí está, él mismo me dijo que son órdenes de Graco Ramírez, de juntar lo más que se pueda, ya está.